Hola, soy Loris Maristel. Bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándula. Estamos en el segmento de Chismes, Chismes para Ti, y te traemos los chismes más actuales, obviamente con la más objetividad posible, porque podemos chismear, siempre lo hemos dicho, pero con un poquito de objetividad, al menos, para no engañarnos a sí mismos. Asimismo, vemos que las personas del mundo del espectáculo, la gente mega famosa, con clase, se debe cuidarse de hacer famosos a otros a costa suya, porque no se sabe qué es lo que ha pasado, según lo que hemos vivido en años anteriores, sabemos lo que hablamos, los sufrimientos, que han hecho que las personas estén despiadadamente obsesionadas con tener fama a costilla de otros. Se debe evitar a la gente sin educación, sin clase y con malos sentimientos, con razón, cuando se trata de los supuestos nuevos talentos, los cuales buscan fama a toda costa, son oportunistas sin escrúpulos y se comportan de una manera descarada con tal de hacer quedar mal al otro, con tal de ganar fama. Esto se debe a que ahora lo importante es pertenecer. Y se notan los movimientos, por ejemplo, vemos estas imágenes que han dado la vuelta del mundo, donde vemos dos personas con notoriedad, incluso más personas que son notorias en el mundo del espectáculo, pero vemos que hay una más famosa que indiscutiblemente es Paris Jackson, que todos sabemos que tiene una fama mega mundial por ser hija de quien es, del rey del pop, donde ella pues se nota ahí que llega la chica, la saluda y a la vez la ignora y de ahí parte todo. Entonces, muchos dicen en los comentarios que ella debió, Jackson, marcharse. Es decir, si ve ese desprecio o al inicio esa manera provocatoria de parte de la otra chica, según las imágenes y los comentarios que vemos todos, ella debió de alzarse y marcharse. Vamos a decir a gusto porque se le ve que la otra chica, Espósito, invadió su privacidad. Escribe en los comentarios qué piensas si en realidad es un malentendido o estamos viendo todos mal o fue una manera de buscar fama, porque en realidad quien ganó aquí más fama de la que tiene, porque también es una influencer bien famosa, fue Espósito. Escribe en los comentarios qué piensas, que mucha, mucha gente y yo lo leemos. No olvides de suscribirte. Saludos.